La Armada y el Ejército Nacional realizaron una jornada de ayuda comunitaria en la Escuela Central Integrada CDB de la Institución Educativa CAST José Prudencio Padilla, en la cual se dispusieron a adecuar las instalaciones para el pronto regreso a clase. Un agradecimiento muy especial a la Armada y al Ejército Nacional por vincularse en la actividad preparatoria para el inicio de las clases de la Escuela Central Integrada CDB de la Institución Educativa Cajos de Prudencio Padilla. Una vez más, realizamos una actividad de limpieza y aseo en todos los espacios abiertos y cerrados de la institución. Agradecimiento especial por organizar la logística. Alexis Fabián Carrillo de Villamizar, coordinador de Convivencia, agradece a los militares que participaron de esta actividad en la que se encargaron de la limpieza y el aseo de la institución, recogiendo hojas, moviendo lockers y organizando los asientos para que los niños puedan estudiar en un ambiente digno. Un agradecimiento muy especial a la Armada y al Ejército Nacional por vincularse en la actividad preparatoria para el inicio de las clases de la Escuela Central Integrada CDB de de la Institución Educativa Cajos de Prudencio Padilla. Una vez más, realizamos una actividad de limpieza y aseo en todos los espacios abiertos y cerrados de la institución. Agradecimiento especial por organizar la logística.